¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conecta a las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos, se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente. Sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas. Una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle. Una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. ¡Música maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!